¿Alguna vez te has preguntado dónde comprar o vender tus objetos de Rocket League? Aoea es la mejor página para la compra y venta de objetos de Rocket League. Además, si usas el increíble código ANDREW, tendrás un 6% de descuento en todas las compras que realices en la página. Así que ya lo saben chicos, Aoea, link en la descripción. Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy. Y así es gente, el récord mundial de Air Dribbling que ha sido superado, bueno al menos entre comillas. O sea, ya saben que pues este récord es uno que pues he creado entre comillas en mi cama. Bueno, no lo he creado yo, pero pues sí he reaccionado y todo eso y pues obviamente a ustedes se los traigo. Y es que esta vez el queridísimo señor Pato, al cual yo ya había reaccionado antes a un highlights y todo eso. Ha superado al menos el récord conocido gente, o sea, ojo, el récord conocido. Entre lo que conocemos, pues sabemos que es el que actualmente más alto tiene el tiempo de Air Dribbling en Rocket League Side Swipe. Así que pues bueno gente, una vez ha actuado eso, pues empecemos con la reacción. Por cierto, la reacción hay en Twitch, en mi canal de Twitch, donde me conozco como AndréXXD. Y ahora sí, empecemos con esto. A ver, récord mundial, world record de 3 minutos con 20 segundos de Rocket League Side Swipe, amigo. Se supone, freestyle de parkour, mapas de parkour, bueno. Se supone que el récord mundial, al menos en mi canal, era de 2 minutos y 40 segundos, amigo. Así que se supone que el señor Pato lo superó por 3 minutos y 20 segundos, bro. A ver, récord mundial de Air Dribbling. Vamos a mirar a ver qué pelo. Vale, creo que no tiene música, pues me tocara ponérsela yo. A ver, vale, ahí empieza, amigo. Sigue teniendo el efecto ese de... ¿Cómo es la leche, hermano? Que no me gusta para nada, amigo, o sea, me saca bastante de contexto. Ok, 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 ahí casi se le cae. Ok, ahí se le cae, vale, se lo sigue llevando. ¿Ya cuánto llevamos? Llevamos 30 segundos, amigo. 30 segundos, 30 segundos, se la sigue llevando, se la sigue llevando. A ver, amigo. A ver. Es que en serio, se dura 3 minutos, amigo. LOL. Se supermamó el señor Pato. Vale, se la sigue llevando, se la sigue llevando. Realmente está en entrenamiento, amigo. Porque obviamente esos récords no... No creo que se puedan hacer en modo online, amigo. Bueno, en 1 vs 1, en 2 vs 2. Ok, ala, amigo, ahí casi se le cae. Ahí casi se le cae, amigo, ahí casi se le cae. No sé si contará... ...como air drilling cuando... ...cuando la de otro modo, ¿sabes? O sea, cuando está a punto de caerse y le da de otro modo. Yo diría que sí, amigo, yo diría que sí. Porque si no, pues ya sería el doble de difícil. La sigue manteniendo, la sigue manteniendo, la sigue manteniendo. ¿Ya cuánto vamos? Amigo, se mamó, se mamó, se mamó, se mamó. ¿What? Hermano. O sea, lo que hay que tener para poder salvar esas pelotas, bro. ¿Vale? Se sigue dando. Pinch. No, amigo, es que brutal. Es que brutal. Que ya me imagino al señor Pato cuando salga el Rock Elexa y Swipe, amigos. ¿Qué vemos? ¿Vale? Se la sigue llevando. ¿A cuánto vamos, hermano? Vamos minuto 50, hermano. Literalmente apenas vamos mitad de vídeo. Y este tipo le sigue dando, amigo. Y le sigue dando. Y le sigue dando, hermano. Brutal. Brutal, hermano. Pero se ve acá. ¡Ey! ¡Zam! ¿Vale? ¿Vale? O sea. Se le imagina si en estos momentos así normal. Y ahora los 3 minutos. Imagínate después, hermano. O sea, LOL. Ok. Buenísima. Se le cae, se le cae. Se le cae, amigo. Y la va a salvar. Ok. Se la sigue llevando. La sigue llevando, amigo. Creo que ya superamos el 2 minutos y 30. Exacto. 2 minutos y 35 segundos, amigo. Y sigue, hermano. LOL. O sea, es que no me imagino lo crazy que será esto cuando salga el juego, amigo. Es que literalmente las locuras que harán los memes para superar este tipo de récords, bro. O sea, será brutal. Será brutal, hermano. Será brutal. A ver, le sigue dando. Le sigue dando. Ya vamos a ver los 3 minutos y 2 segundos, hermano. 35, 36, hermano. Se supone que faltan 20 segundos. Y no para, hermano. Es que esto pareciera un bucle. Literalmente. Ojo, se le cae, se le cae, se le cae. Y ok, se cayó. Se cayó, se cayó. Ok, no fueron 3 minutos y 20 segundos. Fueron. A ver, espera. ¿Por qué se le cayó antes? Bueno, tampoco por 3 segundos, ¿no? Ok. 3 minutos y 17 segundos. De todas maneras, no he visto a nadie. O sea, ojo yo. Nadie. Que haya superado esto, hermano. Incluso que haya superado los 3 minutos. Porque el anterior habían sido 2 minutos y 40 segundos, hermano. O sea, brutal. Brutal, hermano. 3 minutos y 17 segundos haciendo el tren en cambio. Imagínate cómo hay que tener el pobre el dedo, bro. Que muchas gracias por haber visto este video. Ya saben, el canal del señor Pato está en la descripción. Además de esto, ya estoy en Twitch, en donde estoy grabando esto, gente. Por si quieren verlo. Así que pues nada. Ya saben, dejes un like y sus suscripciones. Y nos vemos en un próximo video de Rocket League Swipe. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!